Cuidado y cariño para el bienestar de mi niño es Hacerle ejercicios de estimulación desde que nace Con juguetes el niño aprende a usar las manos Con ejercicios los ayudamos a ponerse de pie Mantener el equilibrio, caminar, saltar y correr Hay que hablarles, abrazarlos, sacarlos a pasear Y jugar con otros niños para que aprendan a hablar y a relacionarse Cuidado y cariño para el bienestar de mi niño Gobierno de la República, Estrategia Comunitaria Criando con Amor y UNICEF